Con aires de refinamiento se presenta esta colección de moda. La colección de fiesta de rafinata se expresa en diseños como este, que luce Luna Bernardes de encaje con spandex, muy sexy, muy provocativo, con breteles que se cruzan en la espalda, dejándola al descubierto. Es de corte princesa con pasamanería dorada en el talle y delicados bordados de lentejuelitas que le imprimen un brillo muy especial. La carterita clutch con piedras es un ítem indispensable. Los vestidos largos tienen muy buena aceptación para los bailes de egresadas, que están muy próximos a iniciarse. El que le mostramos ostenta un colorido vibrante con ramilletes de flores pintados en la falda. El bustier al tono tipo corset que se anuda en la espalda presenta detalles de pasamanería. ¿Qué le parece este vestido largo con cola muy femenino de talle princesa, confeccionado en microtool blanco con aplicaciones de payettes al tono? El forro de raso color coral le imprime un delicado contratono. El diseño se completa con faja, bieses que acompañan el escote y breteles en composé. En la pasada final, nuestra modelo desfila un vestido largo muy elegante, con falda de gasa muy floral, con estampas que acompañan esta estación del año, en una composición de funcias y rosas de buen efecto visual. El bustier tipo corset es de encaje negro con aplicaciones de payettes al tono. Sobre el final le contamos que la colección de fiesta incluye talles especiales muy sentadores. Hasta la próxima semana.